Por más rutinas que sigas a diario, siempre pasa que logras tenerlo todo a la vista muy bien organizado y limpio, pero todo hogar que se respete siempre tiene sus agujeros negros o sitios a los cuales va a parar toda esa suciedad posible, pero que están allí escondidos, lejos de la vista. ¿Quieres saber cuáles son? El ente dice cómo hacerlo. 1. Detrás y debajo de la nevera, de la cocina y de la lavadora o secadora. Estos son los lugares que mayor polvo acumulan. También podrás conseguir allí algunos restos de basura o de comida que han ido cayendo sin que te percates. Una vez al año, por lo menos, solicita ayuda para mover esos electrodomésticos y aspirar las paredes detrás de ellos y el aparato en sí. Sobre todo la secadora y la nevera se llenan de pelusas y de polvo y será mucho mejor aspirarlos que usar cepillos que disipen todas las partículas. Luego, pasa un paño húmedo por la pared y por el electrodoméstico para terminar de quitar todas las partículas posibles. 2. Presta especial atención al área de los cepillos y al inodoro. ¿Sabes ese vaso contenedor o envase donde colocas los cepillos? Pues dentro de él caen los residuos de la pasta dental y a veces hasta cabellos. Es importante mantener ese sitio limpio ya que es donde se guardan los cepillos dentales. Te tomará unos minutos enjuagar el envase con jabón. Para mayor eficiencia, puedes colocar en ese vaso una cantidad de vinagre puro y remojar allí los cepillos dentales. Así limpiarás las dos cosas de una sola vez. Con respecto al inodoro, recuerda revisar la parte posterior de la base donde no llega el cepillo de barrer. Será mucho mejor que uses la aspiradora allí con el accesorio para limpiar los bordes. La base del inodoro también tiende a llenarse de polvo, de cabellos y de sucio constantemente. Así que ten siempre presente pasar un paño húmedo por los lados, haciendo especial énfasis en los relieves. 3. El contenedor de basura. A pesar de que la bolsa sea la que sostenga la basura, siempre caen restos en el pote y este se llena de malos olores, sobre todo si se derraman líquidos. Para asegurarte de que esté limpio, lávalo por lo menos una vez al mes con agua y jabón por dentro y por fuera y déjalo secar al aire libre. Si el mal olor continúa, mezcla el agua del lavado con un poco de limón o de vinagre y una cucharada de bicarbonato. Antes de colocar la nueva bolsa, forra el fondo del contenedor con papel periódico para que absorba los líquidos que puedan verterse. 4. Las barras de las cortinas. Bien sean las del baño o las de la sala, sueles pasarlas por alto, así que no permitas que el sucio se acumule. Cuando limpies las cortinas, aprovecha para quitar el polvo de las barras y evita las telas de araña que te delatarán en cuanto al tiempo que llevas sin limpiar esa zona. 5. Debajo de las alfombras y los muebles. De nada te servirá limpiar la alfombra o el mueble por encima si cuando los muevas, así sea un pequeño movimiento, todo el polvo que se encuentre debajo de ellos se esparcirá por toda la habitación. Por eso puede haber pasado un día desde la última limpieza y ya hay polvo que no explicas de dónde salió. Añade esta zona a tu rutina de limpieza y más nunca aparecerá polvo misterioso. Si en el hogar hay alguna otra persona que sea alérgica, limpiar esta zona es de vital importancia. Al limpiar, aspira la alfombra por las dos caras y pasa la mopa en el sitio donde usualmente la colocas para eliminar todo el polvo del lugar. 6. Los aparadores, cuadros y bombillos. Estos tres objetos suelen verse impecables, hasta que un día se te ocurre pasarles un dedo por encima y te das cuenta de que las apariencias engañan. Están repletos de polvo. Si piensas que la lámpara ya no ilumina como antes, puede que se trate del sucio del que te hablo. Así que semanalmente destina unos pocos segundos a quitar el polvo de todas estas zonas, incluyendo los ventiladores de techo. Aprovecha también para cambiar los filtros y rejillas en caso de que tengas aire acondicionado. Allí también suelen acumularse montones de polvo y de pelusas. 7. Los colchones y almohadas. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que los limpiaste? Si tu respuesta es un no, en efecto, los has estado olvidando. Ambos son fáciles de limpiar. Acá en mi canal encontrarás videos dedicados exclusivamente a esos temas. Tampoco olvides aspirar y pasar la mopa debajo de la cama. Si tu cama tiene una estructura sólida, muévela por lo menos una vez al año para limpiar por detrás y por debajo de ella. Puedes estar durmiendo con el enemigo y aún ni lo has notado. 8. Los pomos de las puertas y los encendedores o apagadores de luz. Esto que tocas a diario con tus manos sucias puede ser una rica fuente de propagación de bacterias, sobre todo si has estado enfermo. También el teléfono. Con un paño húmedo y alguna sustancia desinfectante, como el alcohol, será más que suficiente. Pasa el paño con el alcohol y deja que se evapore por sí solo. Otro objeto de uso diario son los controles de la televisión y del aire acondicionado, así que límpialos constantemente con un paño y colócalos una funda o forro protector para evitar que se deterioren por el sucio acumulado. 9. La estantería bajo el lavaplatos. Normalmente es allí donde guardamos muchos de los productos de limpieza de la cocina, así como otros objetos de uso común. Pero también allí se encuentran las conexiones de agua, de los filtros, del triturador de alimentos y más. Asegúrate de limpiar bien este espacio para evitar que la humedad lo llene de malos olores. También cuando llames al plomero no te dará pena que haga algún trabajo en esa zona. Nos vemos pronto. ¡Chao!